Hoy vuelvo de nuevo a casa La cual dejara yo un día Abandoné yo a mis viejos No me importó si moría Cuando yo anduviera lejos Tal vez nunca lo sabría Cuando me pare en la puerta Mi padre me dio un abrazo Me recibió con cariño Con amor y sin enojo Yo sé que me ha perdonado Porque lo noté en sus ojos Mi viejo ya está cansado Ya se le dobla la espalda También se le ha terminado El brillo de su mirada Yo sé que con lo que me hablan Su voz se siente quebrada Hoy no más mis compas Nunca se olviden de sus padres Eso es todo Descansa su mano en mi hombro Y apoyado en su bastón Hablando pocas palabras Diva tranquilo el señor A visitar a una turba Sola y triste en el panteón Aquí descansa su madre Con su voz entrecortada El llanto asomo a sus ojos Como hombre vi que lloraba Tu nombre antes de morirse Con cariño pronunciada Con cariño pronunciada